El día más doloroso de nuestra vida, es el recuerdo que aún sigue vivo, porque aunque hayan pasado 30 años, pues no invade todavía el dolor. La hija de Lucrecia lleva viviendo en España 10 años, trabaja en la ONG Movimiento contra la Intolerancia. Tenía 6 años cuando asesinaron a su madre. Vino por un sueño, por tener una mejor economía para su familia, para ella. Buscaba un sueño y en esta habitación de una discoteca abandonada, Four Roses en Arábaca fue asesinada. Junto a otros dominicanos estaba cenando. Muchos se reunían allí, incluso vivían. Entraron cuatro capuchados y empezaron a disparar. Decían que iban de cacería de inmigrantes. No hay mismo pan, 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 y nos dispararon a los culos. Estaban muertas porque tenían un balazo en el corazón. 14 días después detuvieron a los asesinos Luis Merino, guardia civil de 25 años y tres menores de 16, racistas y de ultraderecha. El fiscal dijo que la asesinaron por ser extranjera, negra y pobre. Más de 10.000 personas salieron a la calle para gritar no al racismo. Hoy en Madrid se están celebrando actos como este, en homenaje, recuerdo a Lucrecia Pérez. Nos dicen aquí que después de su muerte muchas actitudes y leyes cambiaron en nuestro país. Se aprobó en primer lugar un plan para la integración social en el año 94, el Observatorio de la Inmigración. La fiscalía de delito de odio, la reforma del Código Penal, que fue gracias precisamente al dolor de tantas víctimas en 1995. Nos rechazaban totalmente, pero ahora han cambiado un poco las cosas, aunque todavía sigue existiendo el racismo. Hoy lucha para que la muerte de su madre no haya sido en vano, para que el racismo sea un mal recuerdo.